¡S.S.O.N.I.E.! Amigos, les damos la bienvenida a la nueva temporada. Recuerda dejar tu épico like para que llegues a Gran Maestro o al rango que quieres. Comenta y dime en qué rango te dejaron. A mí en Platino 1. Lamentable. Bueno muchachos, pues iniciamos ya con la nueva temporada, la temporada 41. Actualmente tengo las 3 de la mañana y esto acaba de reiniciar. Pues bueno, vamos a estar inspeccionando, aunque les tengo buenas y malas noticias. Primero que nada, vamos a ver qué recompensas nos trae esta nueva versión, esta nueva temporada. Los primeros niveles, oro, pues no nos vamos a poder encontrar absolutamente nada. Vamos a poder conseguir esta arma, esta kit feature, cuando lleguemos al rango diamante 1. Bueno, los atributos son penetración de armadura más uno de rango. Pues está bien, ¿no? Sigamos avanzando, tenemos la playera de heroico, que bueno, recuerden que nada más aplica para personaje de hombre. El diseño pues está más o menos, va con la temática del pase que acaba de llegar también, que ahorita estaremos hablando también respecto al tema. Vean nada más, pues bueno, el logo de heroico se ve bastante bien, aunque no es una playera que me guste mucho, no es algo de mi agrado. Tenemos el emote, el emote BR, así es, pues bueno, está bastante genial. También tenemos el bat, cuando lleguemos a heroico elite, pues bueno, está bastante genial eso. Tenemos el emote de maestro, que bueno, que la gente está pidiendo que ya los cambien, ¿no? Pero pues igual, venga, está bien, no está tan mal. Y aquí tenemos los íconos, los fondos de gran maestro, vean nada más, qué locura. Comenta y dime si has llegado hasta lo máximo, yo la verdad no. Bueno, sí, ¿para qué mentirles? Pues bueno, eso está bastante bien. Ahora, vamos al apartado que dice metas de actividad. Elena, pues implementó nuevas recompensas en este apartado. Recuerda que esto se reclama jugando partidas. Tienes que jugar un total de 50 partidas y si juegas una partida estarás recibiendo esta tabla. Pero algo que quería decirles es que esta pared blue metaclasificatoria, sí se va a poder conseguir de forma permanente. Recuerda que en la temporada pasada, pues bueno, estaban dando la misma pared blue y pues bueno, como nada más la daban por 30 días, no nos imaginamos que Garena nuevamente en esta temporada la iba a volver a implementar. Así que tanto como esta pared y la pared de duelo de escuadras clasificatoria que aquí tenemos, que como pueden ver apenas la he reclamado por 30 días, pues los días sí se van acumulando. Ya cuando lleguemos al 100% la vamos a adquirir de forma permanente. También nos están dando esta arma por 30 días. Pues bueno, está bastante bien, penetración de armadura y repito. Para la otra temporada en VR, la temporada 42, esperamos que Garena implemente esta pared nuevamente para que sumemos otros 30 días más. Bueno, la verdad es que la pared pues está bastante agradable, aunque repito, sí se va a poder adquirir de forma permanente, pero hay que juntar los días. Y para eso pues hay que esperar una o dos temporadas más. Pero de igual manera reclamen, jueguen sus 50 partidas en el transcurso de estos dos meses. Que es lo que dura una temporada. Y ya pasando al tema, aquí tenemos también esto, ¿no? Si vamos al tema de Rango 2024, recuerda, cada día falta menos. Bueno, esto sería como un tipo calendario, ¿no? Estas son las veces que hemos subido heroico en el transcurso de este año. Ya está activada la de la temporada 41. Ya nada más nos faltarían tres más para poder obtener el título de Gloria. Ahora, recuerden muchachos que el día de hoy pues es primero de septiembre. Igual dejen su épico like para que tengan un excelente inicio de mes. Tenemos el nuevo pase Guerreros del Mar. Que bueno, que ya les estábamos mostrando las recompensas desde antes. Pero actualizaron una caja. Como pueden ver, pues aquí tenemos esta cajita de elección de mascota. Tenemos esta caja de forma gratuita. Para los que preguntan si con 300 diamantes llegan a terminar todo el pase, sí. La verdad, pues es que sí le metieron un poquito de relleno al pase. La motocicleta, pues está más o menos decente. Que bueno, el arma también está pasable. Esta te la dan por días, en dado caso. Si compras el pase, sí te la dan de forma permanente. La tabla, pues también está bastante agradable. La tabla de mantarraya espiritual. Me gusta el diseño de estas tablas. Sigamos avanzando. Como pueden ver, puro relleno. Pues bueno, aquí tenemos ya el arma de forma permanente. El fondo, la foto de perfil del pulpo está bastante bien. Tenemos este sartén. La verdad es que está bastante épico. Cacería del tesoro. Comenta, Dini, si ya tienes el pase o lo vas a adquirir en estos días. El sartén, pues está más o menos pasable. La verdad es que, pues no está tan mal. Tiene así como un tipo mapa en la parte de atrás. La mochila, la mochila que te puedo decir. También está pues algo llamativa en lo que cabe. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero ahora. Pues, ¿por qué estamos reaccionando al pase? Recuerden que al finalizar el pase nos dan una caja. Pues bueno, han actualizado los trajes. El emote, capitán de la victoria, también está bastante bien. Y por 300 diamantes el emote, los trajes y el arma están bien. Aquí tenemos el conjunto pulpo pirata. Vean nada más. Sí tiene su pata de palo. La verdad es que se ve bastante también un poquito extravagante cuando lo pruebas en la partida. Tiene esa pequeña animación del pulpito. Vean. La verdad, pues está bien. Ahora, tocando el tema de la caja. En esta caja recuerda que siempre te la dan al finalizar. Ya cuando terminas el nivel 100, por cada nivel te dan una cajita. Está el ala delta que, pues bueno, a mí no me ha tocado. Pero hay un cubo mágico y están estos trajes. Aquí tenemos el paquete kendo. Que bueno, estos aspectos, muchachos, son viejitos. Los implementaron en una tienda misteriosa hace mucho tiempo. Costaron diamantes y ahora los pueden estar adquiriendo en esta caja. Sí hay personas que consiguen los trajes. A mí el mes pasado me tocó el traje de la brujita. La que era en color azul. Y ahora implementaron estos. Pues bueno, está bastante bien. El traje de la mujer, pues el cabello está fantástico. El traje del hombre, pues también tiene algunas partes que se pueden combinar. La tasa de posibilidad de conseguir un traje es del 33%. 37% un cubo mágico o un fragmento o un token universal. Así que, pues bueno, esta caja ha sido actualizada. Pues la verdad es que me gusta que actualicen esa caja. Y ahora sí pasemos a algo más importante también. Porque el día de hoy tenemos un evento. Recuerden que hoy en la noche estará disponible una ruleta mágica. Para conseguir la Mach 7 Filo. Con atributos 1 punto de rango, más 1 de velocidad de movimiento, menos 1 punto de velocidad de recarga. Pues bueno, esta Mach 7 está bastante bien. Aunque la segunda arma, que sería como el premio principal de la ruleta mágica. Recuerda que está, pues muy muy bien. Y estoy hablando de la parafale. Los atributos 2 puntos de velocidad de disparo, más 1 punto de precisión, menos 1 cargador. El diseño, pues está normal. No está tan extravagante. Pero los atributos, pues es que créanme, no le piden nada a la evolutiva. Si la consiguen con 9 diamantes, pues está bastante genial. Y recuerda que esto lo van a estar implementando en la noche como formato de ruleta mágica. Así que ahorren sus diamantes para dar un giro. Recuerden muchachos, que también se me está informando que va a llegar este aspecto más el pañuelo. Pues bueno, el aspecto de verdad es que está bastante llamativo. Esto a partir del día 4. Recuerden que el día 4 pues llega la nueva actualización. Hay que esperar a la agenda. Pero recuerda que ya les tengo los eventos anticipados de la agenda. Al finalizar este video, aparecerá un cuadrito en la pantalla para que vayan a ver todos los eventos anticipados de la agenda. O revisen mi perfil. Recuerden, dejen su like y comenten. Y con esto me despido. Pasemos rápido a la etapa de los saludos. Bueno, tenemos un saludo especial para lo que viene siendo Leo Huayta, para Jessy, para Pabla Cuevas, ¿cómo estás? Un saludo para lo que viene siendo Broccoli FF, para Oliver Alexander, para Alejandro FW8, para usuario OX4, para Alexis Jara, ¿cómo estás? Para Dalian H, ¿cómo andas? Para Sergio Nocturno, para Eddie, para Sergio Mal, para Fer. Para lo que viene siendo David, ¿qué rollo para Charlene? ¿Cómo estás? Para Josef FC, para Santiago Suárez, para Baldo. Y nos vemos hasta la próxima.